...cuál fue el destino, en él se sentó un sobreviviente a secar sus finales, mas que el tiempo se fue totalmente, porque sus manos son fuertes, sanas, quien sabe que el futuro está en la plena y nos enseña, nos estremece al revolver en los paisajes la tremenda verdad de San Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!